Bienvenidos a Rescatando la Historia Hola amigos, bienvenidos a tu canal Jesús Morumbia Real en Youtube Suscríbete y dale a la campanita para que reciban nuestras notificaciones para más videos Gracias por ver el video Hola mis amigos, bienvenidos a este su canal de Jesús Morumbia Real en Youtube Danos like y suscríbete para que recibas más videos de todas las interesantes cosas que hacemos en este canal En este momento le citamos desde el Parra de la Fuente Coahuila Pueblo Mágico Y esta es una de las partes que la gente desconoce y es muy conocido como el Arco Grande de Morón ¿Por qué? Porque simplemente pasa por abajo lo que es el Arroyo de los Morón Que está cerquita de las colindancias de lo que es la Hacienda de Perotes Y que es muy caldo arroso en tiempos de lluvia Que ahorita están usando esas aguas para mantener a Parras hidratado A través de la potabilizadora y los tratamientos de agua para tener agua potable en nuestras casas Pero aquí se mira en este arco que tiene unas almelas, que tiene unos cuadritos, unas ventanillas ahí Por donde parece que los revolucionarios en tiempos de la Revolución Maderista estuvieron disparando Porque no hay razón de que existan esas ventanillas pequeñas que son propias para la defensa Y bueno, conozcan ustedes lo que es el Arco Grande de Morón Como se conoce aquí en Parra de la Fuente Coahuila Los invito a visitarnos El Museo Morón te invita a que agregues a tu recorrido turístico en este pueblo mágico de Parras A visitar lo que es el Arco Grande de Morón Y bueno, aquí se pueden apreciar varias troneras de este tipo que fueron usadas para la Revolución Aquí en el Arco Grande de Morón Que viene siendo un acueducto Y este paneo que estamos haciendo es para que ustedes aprecien la hechura que está a base de tenistete Allá se encuentran otras troneras que fueron usadas para la defensa en tiempos de la Revolución Esta piedra del Arco Es conocida en la región como tenistete En la región de Nuevo León Se le conoce como sillar Y bueno, este es el Arco de Morón Sobre el Arroyo de los Morón En Parra de la Fuente Coahuila Y este es el Arroyo Y este es el Arco de Morón Y este es el Arco de Morón Esta es la puerta de entrada inmediatamente la te recibían en esta habitación que conducía a la cocina. De carrizo, los techos y de terrado. Aquí había otra puerta y salía al callejón o el camino de las tres lomas en lo que era el antiguo Rancho de los Nuevos. Estas otras fincas antiguas que se encuentran aquí nos datan con estos árboles de tustos, una antigüedad de más de 300 años aproximadamente, según la edad de los árboles y de las fincas que fueron hechas por aquellos tiempos. Por aquí cruza la acequia, la entrada principal, la casa grande, los cuartones de lo que fue la antigua hacienda de los Morón. Nos adentramos y vemos que pasa un arroyo por el traspatio, había unas columnas, alguna arcada. Esta es una ventana que daba hacia la arcada de la hacienda. Aún persiste la antigüedad, las vigas son muy antiguas, frente a un nogal, y bueno, estamos invadiendo visitados aquí, visitando con permiso de los dueños, lo que fue la antigua casa grande del rancho de los Morón. Por aquí pasaba el agua, y aquí vemos los murillos que sostenían una arcada, una terraza, en el antiguo rancho de los Morón. Nos encontramos en las ruinas de lo que fuera el rancho de los Morón. Esta es la chimenea, y está dentro de lo que es la ventana que pertenece a la cocina. Se encuentra esta antigua finca de adobe, la entrada principal, su puerta, que también está derrumbada, había otras habitaciones. De este lado, la entrada y un traspatio. Se encuentra este traspatio aquí, en esta parte, en lo que son las ruinas de las caballerizas del corral. Este lienzo, con la entrada principal, para los carruajes y caballos aquí, en lo que fue el antiguo rancho de Morón. Y bueno amigos, no olvides suscribirte a nuestro canal, Jesús Morón Villarreal.